De mañana El trabajo social sí influye. Por ejemplo, cuando una gente vive trabajando en las comunidades de manera directa en los barrios, gestionando ayuda, gestionando solución a los problemas, eso tiene una influencia. Y por eso yo decía que el alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, hoy es alcalde precisamente por ese trabajo social que hizo a través de su programa. Si no, no lo fuera. La gente vio en Alex esa oportunidad porque veía en Alex ese canal de solución de problemas. Pero no fue determinante. Quizá no fue determinante porque ahí también hubo el factor de... Necesitaba un partido para que lo postuara y también una inversión importante. Porque fíjate si hay realidad en que nosotros la política nos va mordeando la realidad. Es que el que tiene lo cuarto... Mira aquí hay individuos que son diputados y vienen del sector narcotráfico. ¿En el Estado? Alex se enfrentó al Estado y ganó. No, el PRN. O sea, tú sabes lo que pasó en las elecciones del PND. Una pregunta, Fulvio. Está bien, pero... Estaba por encima del partido. Pero la pregunta es, ¿por qué ganó Alex en San Francisco? ¿Y por qué ganó en la ambulancia negra Martín de las Rosas en Pimentel? ¿Y qué pasó con Juan José y Miledis en las elecciones? Hubo un conflicto. Ah, ¿se dividieron? Pero no podemos vincular eso. No, no, es que está haciendo una relación con lo social. Yo quiero hacer una pregunta. Ustedes han hecho trabajo social. Ustedes han dado desegra con la comunidad. Tú me hablas a mí de trabajo social, Geryan. Tú me estás hablando a mí de trabajo social. Yo he pasado la vida entera haciendo trabajo acá. Entera. No lo he sabido capitalizar. Ah, entonces no lo he sabido capitalizar. Influye, pero no determina. Ah, pues es un trabajo. Que influye. Pues es un trabajo social, entonces. Es lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo, para que me entiendan, que influye, aunque no sea determinante, pero influye. Por eso yo te decía que cuando tú mides al chino de Alianza País y mides a Miledis Núñez, se lo va a llevar en cualquier terreno. ¿Tú sabes por qué? No. Pero espérate que sacamos nosotros la fuerza del pueblo. Pero independientemente, porque ella ha hecho un trabajo social. El chino no ha hecho un trabajo social. ¿Cuál? No, pero yo te pregunto. Pero dímelo tú, por ejemplo. El chino tiene toda la vida trabajando en las comunidades, Geryan. Ajá. En todas las comunidades, en los barrios. Sí. Claro que sí. No ha sido diputado, no ha sido gobernadora, no ha trabajado en el Estado. En el caso de Miledis, tiene una legión de mujeres ahí a través de Undemur que han recibido formación a través de su fundación. Pero ese ya es otro tema. Quiero tratar con relación a un comunicador cubano, radicado en Miami, ¿verdad? Camilo, de CNN. ¿Araña qué se llama? ¿Araña? ¿Araña? Camilo, Camilo. El que le hizo la entrevista a Leonel Fernández en una exposición muy interesante del expresidente Fernández. Sin embargo, criticarle a Camilo algunos aspectos que él mencionó que aparentemente desconoce. Él dice que estuvo aquí en la República Dominicana. Quisiera que me coloque en la fotografía, muchachos, de Camilo, para poner a la gente en contexto. Y él dijo, en Miami, en la entrevista, los invito a verlo, en la entrevista de Leonel, que cuando él vino aquí en el año 2016 a cubrir las elecciones, encontró casas que los políticos le habían puesto candado para que la gente no saliera a votar. Eso es mentira. Y eso es una vulgar mentira. Eso es una vulgar mentira. Ese señor dijo, ese que ustedes están viendo ahí en pantalla, si lo colocan, muchachos. No, que está viendo él. Si me están viendo a mí, pero yo quisiera que el mate me coja la seña. Ustedes van a ver ahora en pantalla. Hubo candado, mira, hubo candados circunstanciales. No. Tú sabes cuál. Pero ven acá, pero déjame explicarte. Ay, Pulvio, es que la política no puede llevar a bajar ese dinero. Pero déjame explicarte, déjame darte un aporte. Déjame darte un aporte. Dale. Dirigentes del PLD. Sí. Se apersonaban la noche antes a una casita pobre de 3, 4, 5 miembros que votaban. Y dejaban ahí 20 mil pesos. No vayas a votar mañana. No. Que sabían que eran contra ellos. A lo que yo me estoy refiriendo es de manera literal. Eso es un candado circunstancial. Pero eso no fue lo que él dijo. Él lo que dijo fue que en algunos barrios de la República Dominicana, en algunos barrios, porque es que es el problema, la pasión política no nos puede llevar a tanto. ¿Qué sabes tú de política? Él dijo, y yo invito a la gente que lo vea. Yo invito a la gente que lo vea. ¿Qué sabes tú de política? Tú has vivido la política a diario. Pero ustedes me entienden. Es que así es que no podemos debatir. Yo tengo ocho elecciones viviéndola, viviéndola, trabajándola. Supón tú que yo no sepa nada de política. Y tú vienes aquí con un tema. Supón tú que yo no sepa nada de política. Se parece. ¿Tú sabes a qué se parece? A una casa que se construye, que hay que hacer planos, que hay que buscar especialistas, que hay que hacer estudios, y se destruye en un segundo. Tú dices algo aquí que para poderlo arreglar, lo que tú dices, hay que coger 15 programas o 20. Bueno, vamos a esperar que desarrolle Don Yerian la antigua. No, hay que esperar porque fueron limpias las elecciones de Don Yerian. Yo estoy hablando, oiga, señora, desde que yo estoy hablando. Hoy hablamos de Camilo, que dijo que en el 2016, pero póngame la foto de Camilo, si por favor puedo, muchachones, porque la estoy pidiendo hace rato. Te estamos icoteando. Está bien. Tenemos la llamadita ahí, ya. La tengo aquí, la foto de Camilo. Yo la tengo aquí en el teléfono. Aló, buenas. Buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días, equipo. Víctor Ureña, le habla. Víctor Ureña, adelante. Tengo aquí, aquí, la... Yerian, oye, hermano, ¿cómo ganó, cómo ganó Teresa Inoa? Yo trabajo para los lados de Cotuín. Teresa Inoa ganó a Yeñe La Sala. ¿Sabes cómo? A base del gobierno, a base del gobierno. Oye, abayazador. Sí, pero... Abayazador fue en Cotuín. Sí, pero no me saquen de contexto. Sí, pero oye, Yeñe. Ajá. Es que cuando un candidato, el gobierno se le impone... Oye, al gobierno se le impone... Claro. Oye, ve. Con el gobierno no puede nadie en ese caso. Otra cosa es una observación. Mientras que aquí, en este país, un candidato necesite 30 millones o 40 millones para poder ir como diputado, lamentablemente no vamos a tener la mejor representación. Eso es verdad. Claro que sí. Eso es verdad. Te compro eso. No es verdad que vamos a tener buena representación. Eso es verdad. Así es. Eso es así. Entonces, volviendo al tema... Gracias por tu participación. Muy amable. Me han querido anarquizar el tema, me han querido sacar de contexto. Camilo, ese que ustedes ven ahí, dijo que en la República Dominicana se le colocaron candado a casa para que la gente no saliera a votar. Y eso es mentira, Camilo. Porque de eso haber sido así, hubiese sido un escándalo no solamente nacional, sino internacional. Y este cubano, y este cubano, allá en Miami, se atreve así, semejante barbaridad, como si nosotros viviéramos en la época de la prehistoria. Eso es una vulgar mentira que este país debe condenarla. Porque no puede ser que un escarajo a la vela, y me excusan, en Cuba, por allá en Miami, esté tirando a nuestro país por el suelo. O sea, ¿qué es lo que él quiere dejar dicho con eso? ¿Que nosotros somos un país de barbarie? Mira, Gerlian. ¿Así no? Déjame hacerte un apote. ¿Por qué posible? Pero yo no le digo a nadie diciendo eso ni comentando eso. Pero yo lo estoy comentando. ¿Por eso se quiere decir que el único que recogió la basura para colocarla en una posición de principalidad? Ven, que le voy a matar el gallo en la funda. Te voy a matar el gallo en la funda. ¿Sabes por qué usted no lo comenta? Porque no han visto la entrevista. Porque no han visto la entrevista. Ni siquiera la han visto la entrevista. Yo la he visto. Tú tienes que saber que era quizás cada la cosa. Un momentito, un momentito, que ese es el problema de ustedes. Sí, pero ese es el mismo problema tuyo. Mírate ahí, tú comienzas y comienzas y no escuchas a nadie. Yo no voy a poner mi punto de vista. Pero oye lo que le están diciendo los otros. Tú estás recogiendo. Tú no puedes traer todo lo que tú encuentras para llevar a todas las cosas. Pero si yo no puedo decir aquí lo que yo quiero, entonces... ¿Y qué yo hago aquí sentado? Miren los puntos. Miren los puntos. No pasa nada. Te puede ir si tú quieres. Sí, claro. Eso es lo que ustedes quieren. O sea, acaso. Que no se ha quedado en la entrevista. Loco. Ni siquiera la han visto, la entrevista. Ya, ya. Ni siquiera investigan para sentarse aquí, entonces... No, lo que pasa es que no todo el que viene aquí le coge toda la basura que oye por ahí viene a traerla como tú. Eso es basura. Porque tú eres el que le estás dando principalía a algo que dice un carajo a la vela en Miami. Pero precisamente eso es lo que estoy publicando. Nadie, en ninguna prensa le ha dado importancia a eso. Pero yo se la estoy dando. Yo se la estoy dando porque está haciendo una crítica de nuestro país. ¿Cómo hacer un filtro para traer aquí la cosa que interesa? No, porque yo quiero... Oiga, oiga, oiga. Por eso... Aquí yo tengo más de 20 temas en carpeta. Por eso. Yo lo que llevo aquí a improvisar. Más de 20 temas en carpeta. Mira, mira, mira. Yo aquí no vengo a improvisar. Mira, mira, mira. Lo que yo estoy haciendo... La capacidad es la que se da la cosa, entonces. Mira, mira. La capacidad que yo tengo es la mía. Tú podrás ver la tuya. Pero revisas tú la tuya y ya me dice como yo soy. Pero permíteme. Pero vea que va en el diablo. Por eso es mi tiempo. Pero mira, oye, me voy a... Por eso es mi tiempo. Si no me dejan de apreciar la gente. Óyame, por favor. Yo estaba haciendo un ejercicio.